Nadie sabe lo que hemos pasado la vida Y que pa' un ver, que he convertido en mentira Por vosotras, y de la forma que vivía la vida Y que ha cambiado, que ha dejado todos los manos del pueblo Y nadie en la 10 7, pero ahora ya no me quedo Gracias por ver el video.